Gracias. 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 Ayer estaba yo en un restaurante en Iztapa y hablando con algunos amigos y de repente se para una señora de dos meses atrás, me dice oiga licenciado, lo reconocí por su voz y esto veo que tiene un sonido espléndido de tal manera que, bueno, pues. Yo empezaría, bueno, por darle la bienvenida al lisiado Alfredo del Mazo, amigo de muchos años, siempre nos hacemos bromas unos a los otros, de tal, no, bueno, esta fue una bienvenida cordial. Gracias. Yo quisiera agradecer de verdad, de la manera más cumplida, la muy amable invitación que me ha hecho el Colegio Mexiquense para venir aquí a dictar una charla sobre un tema sobre el cual tengo vivencias personales muy cercanas. Gracias. Gracias. La crisis del año 82 y después. Gracias. He tenido el gusto de participar en varias de las actividades del Colegio Mexiquense. Gracias. Recuerdo hace cinco o seis años en un recinto un poco distinto que este, creo que es como que la capilla, que era la primera vez, por cierto, que yo hablaba en una capilla, y en otras ocasiones en instalaciones de la Universidad del Estado de México. Con esto quiero decirles que a lo largo de estos años he podido apreciar de modo muy claro, muy contundente, el trabajo que el Colegio Mexiquense ha venido llevando a cabo para tratar de, como lo decía el presidente del colegio hace unos minutos, de compenetrar y compenetrarse de mejor manera con la problemática nacional y poder incluso llevar a cabo propuestas, análisis, con la mirada hacia el futuro. Agradezco de manera muy especial la presencia de Alfredo del Mazo y de Ignacio Pichardo, exgobernadores del Estado de México, con quien me une también una larga relación de amistad. Empiezo, pues, a platicar, a charlar sobre el problema de la crisis del 82 y después. La inicio recordando a ustedes la devaluación del peso mexicano en agosto de 1976. Ese día se rompió una larga tradición de estabilidad monetaria externa cuando habíamos podido sostener el tipo de cambio de manera estable durante 22 años. Ese fue, a mi juicio y al juicio de muchos observadores, un parteaguas en la historia económica de nuestro país. La razón del porqué tuvimos que devaluar en ese mes de agosto de 1976 es relativamente conocida y responde fundamentalmente a un exceso que se había cometido en los años previos de gastar más de gastar más de lo que se tiene y esto provoca normalmente desequilibrios que en ocasiones conducen a la necesidad de una medida de carácter devaluatorio. Se inicia un nuevo gobierno en el mes de diciembre de ese año de 1976 y lo hace con la carga de una medida de evaluatoria y con la necesidad de llevar a cabo un convenio de apoyo financiero con el Fondo Monetario Internacional. Ese primer año de gobierno, 1977, es un año de ajuste económico, de ajuste que era necesario y que recibe las mejores calificaciones, puesto que habíamos cumplido de modo cabal con la mayor parte de los compromisos que se habían establecido en el momento de la firma del convenio con el Fondo Monetario Internacional. En ese año de 1977 aparecen claro yacimientos importantes en el Golfo de Campeche. Y en un abrir y cerrar de ojos, México se convierte en un país productor y exportador importante de petróleo en el mundo. No deja de ser interesante subrayar que en el lapso de unos cuantos años, México logra elevar su producción de petróleo de un millón de barriles diarios a tres millones de barriles diarios. Hecho que hasta donde tengo conocimiento, no tiene precedentes en ningún otro país productor del mundo. Es decir, fuimos extraordinariamente eficientes en aprovechar los pozos del Golfo de Campeche, en especial el yacimiento de Cantarell y hacerlo de un modo realmente muy eficaz. De 1978 a 81, México se embarca en un acelerado proceso de crecimiento económico. Durante ese lapso, durante ese cuatrienio, México crece al 8.4% en términos reales. No ha habido un periodo de cuatro años en que el país hubiera podido crecer a estas tasas tan elevadas. Esto es algo que en ocasiones se olvida, pero creo que vale la pena tener presente con toda claridad. El gran impulso para este crecimiento de 8.4% al año en términos reales, procede del aumento en la producción petrolera, de un incremento importante en la exportación y de precios en el mercado petrolero relativamente elevados. Ya se había formado unos años antes la OPEP, que había logrado elevar la cotización mundial de los hidrocarburos de un modo muy significativo, cuando llevaban largas décadas de un precio verdaderamente abatido. Yo por eso, cuando me dicen que es necesario respetar al libre mercado y a las fuerzas de la oferta y la demanda, pongo siempre una interrogante, puesto que fueron los grandes consumidores de petróleo que mantuvieron durante largas décadas, un precio del petróleo por debajo de la evolución de cualquier otro producto primario, de cualquier otra materia prima. El otro gran impulso para este crecimiento acelerado fue el crédito externo. La Banca Mundial, durante esos años, estaba llena de recursos líquidos. Los países productores de petróleo, en el Medio Oriente, habían disfrutado de ese incremento en el precio y de un aumento verdaderamente espectacular en sus ingresos en dólares. Pero no tenían una capacidad de absorción suficiente para utilizar esos recursos que le provenían de la exportación de petróleo. Lo que hizo Arabia Saudita, Irak, Irán y los otros países productores de petróleo importantes en el mundo, fue depositar esos recursos excedentes en la banca internacional. En la banca japonesa, en la francesa, en la alemana, en la inglesa, en la americana. Coincide esta acumulación de recursos líquidos con una disminución en el ritmo de crecimiento de los grandes países industriales. Y los bancos se encontraron ante una circunstancia en la que estaban llenos de recursos que no podían colocar dentro del mercado de los grandes países industriales. Había que buscar a los países que hoy denominamos emergentes, antes les llamábamos subdesarrollados, y sobre todo aquellos que tuvieran petróleo, porque se ofrecía una garantía particularmente atractiva para canalizar estos recursos. Durante ese cuatrienio, México recibió de recursos no esperados alrededor de 100 mil millones de dólares. 50 por el petróleo y 50 de incremento en la deuda externa. Y esto claramente permitió que se utilizaran para apoyar el crecimiento económico del país, obras de infraestructura, atención de necesidades sociales, etc. Por supuesto que en una avalancha de recursos de esta naturaleza hubo despilfarro y hubo corrupción. Pero sin embargo, la mayor parte de los recursos no esperados se utilizaron para alentar el desarrollo económico del país. Y subrayo y enfatizo esto porque hace unos cuantos años, en el sexenio pasado, para ser más claro, México tuvo recursos excedentes procedentes del exterior, procedentes del petróleo, que en una magnitud semejante a la que recibimos durante los años 78-81. Y sin embargo, el desarrollo económico del país no se vio afectado de manera positiva. La tasa promedio de crecimiento durante los seis años anteriores fue de 2.2%. Lo cual nos plantea una interrogante que creo que no está suficientemente dilucidada. ¿Qué pasó durante este sexenio anterior con los excedentes petroleros que recibimos? Los recibimos, no por un aumento en los niveles de producción, porque eso se han logrado mantener en alrededor de 3 millones de barriles diarios, sino por un nivel de precios que año con año fue superior al que habíamos estimado en los presupuestos del gobierno federal correspondientes. Años de auge, de aprender a administrar la abundancia, como se solía decir de manera reiterada, y creo que vale la pena reconocer que tanto el gobierno como la sociedad en su conjunto, del sector privado, vivimos una etapa que bien pudiera calificarse como de nuevos ricos. El comportamiento general fue poco racional, pensando de modo muy claro que el auge era permanente, que los precios del petróleo se iban a mantener en esos niveles elevados y que México estaba encaminado a proseguir su camino de crecimiento por encima del 8% al año. En el verano de 1981 se registra un descenso en los precios del petróleo en el mercado mundial. El gobierno de México reacciona de manera equivocada. Y paradójicamente, en lugar de ajustar nuestros precios al descenso que había tenido lugar en el mercado mundial, nosotros lo elevamos, pensando que la caída en la cotización internacional era un fenómeno de carácter temporal y que pasarían solo unos cuantos meses para que volviéramos a tener los niveles de precios anteriores. Fue una medida completamente equivocada e irracional. Compradores como Francia y otros países que nos compraban el petróleo mexicano nos suspenden las compras. ¿Por qué, claro? ¿Por qué nos iban a comprar a nosotros? A un precio más elevado cuando lo podían comprar a otro oferente a precio más bajo. El enojo de nuestro gobierno durante esos avatares fue tal que estuvimos a punto de romper relaciones diplomáticas con Francia que nos había suspendido las compras de petróleo. Cerramos la oficina de Aeroméxico en París y Aeroméxico dejó de volar a París en represalia a una actitud, comillas, poco solidaria del gobierno francés en las compras del petróleo mexicano. Los agentes económicos en México ven en esta decisión de nuestro gobierno una decisión, repito, equivocada e irracional. Y durante el mes de julio y agosto de 1981 se provoca una fuga de capitales de poco más de 10 mil millones de dólares. se sintió la necesidad de compensar la caída que esto significaba en nuestras reservas internacionales con un proceso acelerado de contratación de créditos en el exterior. Y de verdad hicimos una muy buena labor de obtención de créditos del exterior pero con una particularidad que iba a tener consecuencias posteriores muy claras. El crédito que se pudo obtener ante estas señales poco racionales fueron créditos de corto plazo. Créditos a tres meses, créditos a seis meses. A mi modo de entender el inicio de la crisis del año de 1982 la crisis más severa que a mi modo de entender México ha registrado en los últimos medio siglo se inicia precisamente en ese verano del 81 con la decisión equivocada frente a la evolución del mercado petrolero. Por otro lado el ambiente de la economía interna mostraba ya señales de descomposición teníamos un tipo de cambio sobrevaluado y la expresión que se utilizaba de manera muy común y corriente es que no había nada más barato en México que el dólar. Y cuando no hay nada más barato que el dólar lo que la gente reacciona es adquiriendo dólares a cambio de sus pesos adquiriendo importaciones de un modo más acelerado que lo normal y haciendo turismo al extranjero son reacciones perfectamente racionales y lógicas. El déficit público en ese año de 1981 a pesar de medidas tibias que se tomaron en el otoño de ese mismo año alcanzó ya una cifra de 14% del Producto Interno Bruto lo doble del año anterior es decir en 1980 el déficit público fue del 7% en 1981 ascendió a 14% del Producto Interno Bruto a reserva de hacer una mención posterior para ubicar ¿qué quiere decir el 14% del Producto Interno Bruto como desequilibrio en las finanzas públicas? simplemente pido la atención de ustedes para considerar que en estos últimos años nos hemos estado debatiendo en si el déficit presupuestal debe ser del 1% del medio por ciento o incluso tener ya como objetivo un presupuesto en equilibrio o con un pequeño superávit si eso nos da una idea clara de lo que significaba ya ese desequilibrio fundamentalmente por un exceso en el gasto público creo que quedó muy claro que uno puede gastar más de lo que tiene durante un rato pero no durante mucho tiempo sobre todo cuando no hay quien lo financie a uno caso muy distinto es el de los Estados Unidos que llevan años y años gastando más de lo que tienen pero con gran ventaja de que su moneda es moneda de reserva y es el resto del mundo el que financia sus desequilibrios fiscales en cuenta corriente e incluso su deficiente del ahorro personal Chile Estados Unidos tiene una tasa de ahorro negativa en toda la sociedad gastan más de lo que tienen en China por ejemplo simplemente para decirlo de manera así muy de pasada la tasa de ahorro de la sociedad china es superior al 40% del ingreso en Estados Unidos es negativa bueno el año de 1982 como se podrán ustedes imaginar se inicia con señales preocupantes el 17 de febrero el peso se devalúa de 25 pesos a 45 pesos en un anuncio insólito aparece el jefe de prensa de la presidencia y el director del Banco de México a hacer el anuncio con ausencia del secretario de Hacienda yo no creo que haya habido otro caso en nuestra historia en que se anuncia una devaluación sin que está el secretario de Hacienda presente yo no era secretario en ese momento lo digo por si y era reflejo de problemas de carácter político dentro del propio gobierno y dentro del propio equipo económico del gobierno a los pocos días a las pocas semanas ante presión del movimiento obrero el gobierno decide dar un aumento salarial del 30% a los salarios en ese momento me designan a mi secretario de Hacienda y el primer problema con el que me enfrento es el aumento salarial y un aumento salarial del 30% iba a nulificar prácticamente todo el efecto que se buscaba con una medida devaluatoria que tiene el costo que todos sabemos que tiene logro en unas cuantas horas reducir el aumento salarial del 30% a un 10-20-30 de acuerdo con el nivel de los salarios pero sin embargo es totalmente insuficiente y la señal que dimos tanto en lo interno como en lo externo es que definitivamente el gobierno no tenía intención de corregir sus desequilibrios fundamentales se genera un ambiente de desconcierto y la convicción de que el gobierno no estábamos haciendo las cosas de manera adecuada desconcierto incertidumbre que se genera prácticamente en todas las capas de la sociedad hay ocasiones en que los economistas creen que este tipo de decisiones no van a ser entendidas más que por los propios economistas y es totalmente equivocado la capacidad de la sociedad para entender este tipo de decisiones es muy superior a la que en ocasiones se considera en el libro de texto o en la plática más cerrada en esos días de finales de marzo de 1982 recuerdo tener una conferencia ante corresponsales extranjeros en la que declaro que a mi modo de entender el país iba a crecer en el año 82 al 0% a los 20 minutos o 30 minutos recibo un telefonazo de ya se podrán ustedes imaginar quien para decirme que las metas de crecimiento económico las fijaba el presidente y no el secretario de hacienda yo la verdad sentí un poco de escalofrío porque pensé que iba yo a ser el secretario de hacienda de vida más efímera llevaba yo apenas 10 días dije caray voy a durar menos de dos semanas lo cual sería muy lamentable bueno les quiero decir que la economía mexicana en el año de 1982 creció al 0.2% era indispensable llevar a cabo un ajuste económico traíamos todas las variables fundamentales la inflación la tasa de interés el gasto público completamente desequilibrado era necesario llevar a cabo un ajuste y se elabora un programa de ajuste por parte de la secretaría de hacienda que se publica como decreto presidencial el 20 de abril de ese año con la firma de todos los responsables de la política económica en México el secretario de hacienda el de programación y presupuesto el de trabajo el banco de México etcétera etcétera no tiene ningún efecto el programa de ajuste era un programa de carácter ortodoxo en donde lo que había lo que proponía fundamentalmente era reducir el ritmo del gasto público tan sencillo como eso como casi todos los programas de ajuste económico cuando hay excesos en el gasto excesos en el manejo de otras variables lo que requieren es apretarse el cinturón y tratar de volver a una situación más normal sin embargo repito no tiene ningún efecto el ajuste no hay ningún intento serio para bajar el gasto público porque sin duda el auge gusta la bonanza es una circunstancia que genera simpatías por todos los que están participando en la bonanza y cuando hay alguien que le dice mira la bonanza se acabó y estamos entrando a la etapa de las vacas hay una actitud de incredulidad y de falta de confianza en quien está haciendo esta afirmación la locomotora traía mucha velocidad y nunca apareció durante esos meses la voluntad política del presidente de la república para tratar de detener lo que claramente era una situación que nos conduciría a una crisis profunda yo aquí quisiera hacer un paréntesis uno de los graves problemas que hemos tenido en los últimos años en el manejo de la política económica es nuestra incapacidad para reconocer cuando hay un cambio importante en las circunstancias internas o externas que nos rodea hay mucho la tentación de decir no, no esto no es tan grave esto va a pasar no tenemos por qué modificar las variables fundamentales de la economía eso fue lo que pasó en el año 82 las circunstancias habían cambiado el déficit estaba desbordado el entorno internacional con una leve recesión en los Estados Unidos con caída en el precio de las principales materias primas que exportamos con una elevación de la tasa de interés norteamericana que habrá unos de los aquí presentes que se sorprendan pero a finales del año 81 la tasa de interés en los Estados Unidos llegó al 20% nosotros habíamos contratado la deuda al 2 o al 3 o al 4% y de repente nos sube el costo del servicio de la deuda pues 3 o 4 veces las circunstancias internas y externas habían cambiado y sin embargo no hubo la capacidad para entender este cambio en circunstancias y la necesidad de adoptar una nueva o modificada política económica subrayo esto porque unos años después en el 1994 nos volvió a pasar exactamente lo mismo las circunstancias en el año 94 cambiaron de una manera dramática tuvimos el levantamiento zapatista el primero de enero de 1994 tuvimos el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 tuvimos el asesinato del secretario general del partido revolucionario institucional José Francisco Ruiz Macié en septiembre y sobre todo tuvimos un crecimiento a partir del primero de enero de 94 en instrumentos del gobierno denominados en dólares los mex dólares que crecieron de manera exponencial hay muchos análisis sobre qué pasó en México en el año 94 y perdón por este salto histórico para mí se reduce a dos curvas uno el crecimiento en los mex dólares que iniciaron el año con alrededor de dos mil millones de dólares en circulación y terminaron el 94 con 25 mil millones de dólares y era un reflejo muy claro de la falta de confianza y de que la gente quería tener una protección cambiaria y la otra curva es la reserva del Banco de México el año de 94 se inicia con 26 mil millones de dólares de reserva y en diciembre de 94 terminamos con 6 mil si había nada más que analizar una hacia arriba y la otra hacia abajo y sin embargo se cometió el mismo error que en el 82 de no modificar la política económica estábamos a punto había razones políticas lo que ustedes quieran y manden pero el hecho claro objetivo serio es que se mantuvo la misma política económica frente a circunstancias totalmente diferentes el verano de 1982 muchos de los aquí presentes a lo mejor lo recuerdan y muchos de los aquí presentes veo que no habían nacido 1982 quiere decir que estamos hablando de hace ¿qué? aquí veo a muchas gentes menores de 25 años que no recuerdan lo que fue ese verano del año de 1982 la salida de capitales era permanente día con día perdíamos dos trescientos cuatrocientos millones de dólares de gente que sentía que la política económica que estábamos siguiendo no era la adecuada y que de manera racional se trataba de proteger de proteger su patrimonio cambiando pesos por dólares y aquí creo que tenemos que reconocer que no es una actitud patriótica o nacionalista es simplemente la reacción racional de cualquier persona que trata de proteger su patrimonio frente a circunstancias que considera equivocadas en esos días en esas semanas del verano el federal reserve de los estados unidos nos presta setecientos millones de dólares que se van en una semana yo en la oficina de la secretaría de hacienda recibía informes dos o tres veces al día en la que me decían para las once de la mañana ya salieron doscientos a las doce salieron trescientos y cerramos el mercado con cuatrocientos cincuenta millones de dólares menos en las reservas del banco de méxico era muy claro que era necesario ir pensando en la necesidad de armar un paquete de rescate financiero para el país inicié una serie de viajes a washington con autorización del presidente de la república por supuesto que salía los jueves a las seis de la tarde en un avión del banco de méxico llegaba yo a las once doce de la noche a washington desayuno con el director del fondo monetario internacional un cafecito con el secretario del tesoro y un almuerzo tempranero como lo acostumbran los americanos a las doce del día con el presidente de la reserva federal paul volker de ahí al aeropuerto regreso a méxico y estar presente en algún evento de carácter público para que nadie supiera que yo había estado fuera y esto lo fuimos repitiendo una y otra vez porque repito cada día era más claro que íbamos a necesitar un gran paquete de apoyo financiero para salir de la problemática por la que estábamos atravesando el cinco de agosto anunciamos una nueva devaluación el doce de agosto anunciamos un trato diferente a los mex dólares que eran instrumentos del gobierno que podían ser depositados en pesos o en dólares pero tenían garantía cambiaria y ya empezábamos a sentir en esos instantes como gente que tenía estos depósitos iba al banco y solicitaba su reintegro en dólares la circulación de estos instrumentos en ese momento verano del 82 era 11 mil millones de dólares para ese instante teníamos reservas no recuerdo exactamente pero de 1500 o 2000 millones de dólares si no había con qué hacer frente a los retiros en dólares de esos depósitos y para evitar que empezara a cundir el pánico que se pudiera trasladar ya no sólo a los depósitos en dólares sino a los depósitos en moneda nacional con lo que llegaríamos a lo que se denomina una corrida contra los bancos decidimos que los depósitos los mex dólares los íbamos a pagar en pesos al tipo de cambio que nosotros dijéramos una medida que causó una gran consternación en la gente que tenía esos depósitos todavía me encuentro por ahí en una boda en un funeral una señora que me dice que usted me robó mi dinero no yo no de veras que no entonces me pongo de rodillas le juro que yo no fui como la pero si fue una decisión traumática para para mucha gente el día siguiente 13 de agosto nos trasladamos a Washington a algo que se ha denominado en la literatura financiera del mundo el fin de semana mexicano nos juntamos con representantes de las principales dependencias del gobierno de los Estados Unidos y de manera curiosa había representación del Consejo Nacional de Seguridad de la CIA porque se veía que el problema que era financiero podía conducir a problemas de carácter político o de estabilidad social en México iniciamos la junta como a las 4 o 5 de la tarde la terminamos a las 4 de la mañana se imaginan ustedes una junta con los americanos que son muy dados esto era un viernes a las 5 de la tarde se van bueno pues aquí nos quedamos trabajando hasta las 4 de la mañana y el problema no era sencillo no era sencillo porque no se trataba de un simple y llano préstamo de apoyo sino que la dimensión del problema era de tal magnitud que requería el concurso de todos los que pudieran convertirse en acreedores de México estábamos pensando en la necesidad de un convenio con el Fondo Monetario Internacional apoyos adicionales del Banco Mundial apoyos de la tesorería norteamericana apoyos del Banco Internacional de Pagos en Basilea y por supuesto apoyos de la Banca Privada Mundial aproximadamente 600 bancos nos habían prestado dinero y se necesitaba negociar con ellos el paquete tenía algo que se ha denominado la condicionalidad cruzada es decir funcionaba solo si todos los que habían firmado el paquete de apoyo financiero a México contribuían con su parte es más en algunos momentos tuvimos el problema de que un banco pequeño de Nebraska se negaba a seguir apoyando a México y con eso se caía todo el paquete si la banca privada no iba a apoyarnos si el fondo monetario no firmaba y el fondo no firmaba si no teníamos el acuerdo previo con la banca privada quiero decir que fue un ejercicio que no tiene precedentes en la historia financiera del mundo y aquí México tuvo el raro privilegio llamémosle así de ser pionero y de marcar una pauta para el tratamiento de problemas que después se multiplicaron sobre todo entre los países de América Latina el 20 de agosto si ese mes de agosto fue verdaderamente traumático el 20 de agosto me traslado a Nueva York para hablar con la banca privada en un gran salón del Federal Reserve de Nueva York nos juntamos con alrededor de 500 banqueros representantes de todos los bancos del mundo a repetirles el viejo dicho mexicano bebo no niego pago no tengo pero además les quiero decir que necesito que me presten más no era fácil y sin embargo bueno pues poco a poco se fue avanzando y México tuvo lo repito pues el raro privilegio de hacer destallar la crisis de la deuda externa todo el año de los la década de los 80's se habla de la década perdida en buena medida ligada con el problema del endeudamiento externo que México tuvo que hacer estallar precisamente ese fin de semana en Nueva York Nuestras conversaciones con el fondo iban por muy buen camino y de repente pues se plantea la posibilidad de la nacionalización bancaria el presidente López Portillo amablemente me había consultado como secretario de Hacienda mi opinión sobre esta medida nacionalización de la banca y control de cambios yo le había expresado es más le pedí que me dejara el fin de semana para en un papelito amarillo ponerle en dos columnas las ventajas o las desventajas de una medida de esta naturaleza mi conclusión y así lo puse en el documento respectivo que por cierto se me ha extraviado que el problema era semejante a tratar a un tuberculosis un tuberculoso amputándole el brazo izquierdo no tenía nada que ver la nacionalización de la banca y el establecimiento del control de cambios con la problemática económica que estábamos pidiendo unos días antes el presidente me vuelve a preguntar reitero mi opinión y me cuenta que se va a pasar el fin de semana a Cihuatanejo con sus nietos estaba dando los últimos toques a su informe presidencial y que iba a consultar con el mar el sol y el viento la decisión final consejo de administración del banco obrero el lunes 30 de agosto 8 de la mañana el presidente es particularmente amable y cariñoso y cordial conmigo yo dije pues yo creo que yo ya fregué y no va a haber nacionalización pero de ahí se va a inaugurar la asamblea de la ctm en donde expresa palabras más palabras menos tenemos tres meses para recuperar la dignidad nacional era la señal clara que el presidente de la república había tomado la decisión de nacionalizar la banca y establecer un control integral de cambios yo creo que fue una decisión fundamentalmente política no que no respondía a problemas económicos o financieros y que a mi modo de entender provocó una gran división en la sociedad mexicana quebró por así decirlo una buena relación que había con el sector privado y provocó divisiones importantes algunas de las cuales todavía subsiste fue una medida equivocada e injustificada a mi modo de entender y hoy estamos celebrando 25 recordando mejor dicho 25 años de la crisis del 82 y estamos también recordando 25 años de la nacionalización bancaria al día siguiente el presidente me pasa una hoja con el nombre de los nuevos banqueros la veo y le pido permiso para llevármela y a lo mejor hacerle algunas sugerencias las sugerencias fueron de cambio total de la lista porque en la lista venían mucha gente con muy buen prestigio profesional ideológico pero que no tenían la menor experiencia en la banca y a mi modo a mi modo de entender era vital ante una decisión como la que se había tomado el nombrar a directores de los de los bancos nacionalizados a gente que tuviera reconocimiento experiencia credibilidad que fue lo que en última instancia sucedió nombramos bueno pues en los primeros momentos a don Antonio Carrillo Flores director de Bancomer a David Ibarra director de Banamex y así por el estilo y por cierto cuento la anécdota que para mi es muy estimulante de don Antonio Carrillo Flores a quien le llamo había unas urgencias era cosa de minutos y le transmito la invitación del presidente de la república para que se hiciera cargo de Bancomer don Antonio me dice pero mire Chucho yo con dificultad sé escribir un cheque dígale usted al presidente de la república que agradezco mucho su invitación pero que no puedo aceptarla hijo entonces tomo el teléfono llamo a otra persona también de altísimo nivel y le ofrezco la dirección de Bancomer pero a la media hora me llama don Antonio y me dice mire en estos 30 minutos he meditado y ante una situación de emergencia yo no puedo negarme a un llamado del gobierno de la república entonces aceptaba pero ahora como le digo al que ya le había yo dicho bueno en fin pero son cosas que de repente suceden hay una reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que se inicia el 6 de septiembre de 1982 México ocupó la atención fundamental de esa reunión acabamos de nacionalizar cuatro días antes y de verdad la gran expectativa es que iba a hacer México México era uno de los deudores más importantes del mundo la decisión que México tomara seguramente iba a ser seguida por otros deudores como Brasil como Argentina como Venezuela que éramos los que ocupábamos los primeros lugares en endeudamiento externo de tal manera que toda la atención de la Junta del Fondo y del Banco Mundial se concentraba en México al regreso queda la duda de si vamos a seguir jugando las reglas del juego o nos íbamos a salir del sistema financiero internacional e íbamos a mandar al diablo a los banqueros la alternativa era declarar una moratoria que seguramente hubiera podido ser seguida por otros países deudores y que hubiera provocado un trastorno de tal naturaleza que muchos bancos norteamericanos hubieran quebrado buen número de los bancos norteamericanos tenían préstamos a México a Argentina a Brasil por encima de su capital contable era muy probable que una decisión de esta naturaleza generara reacciones en cadena con consecuencias difíciles de imaginar a mi regreso de Toronto veo al presidente para que me diera la instrucción si le seguimos o no salimos había por supuesto opiniones que sugerían que no saliéramos que declaráramos la moratoria México es un país que a lo largo de toda su historia ha necesitado el crédito externo lo necesitamos hoy en día hay argumentos de carácter económico y financiero que argumentan a favor de una moratoria o en contra de una moratoria la que usé fue muy sencilla si no tenemos reservas y no tenemos crédito al declarar una moratoria en dos meses no hay maíz en México y el pueblo de México se va a quedar sin tortillas ese argumento creo que fue convincente para que no tomáramos esa otra decisión que yo creo que hubiera sido bastante inconveniente septiembre a diciembre del 82 fueron muy difíciles el director del Banco de México Carlos Tello no le hacía caso al secretario de Hacienda el secretario de Hacienda no le hacía caso al director del Banco de México en fin situaciones de verdad bastante complicadas un presidente electo estaba a punto ya de tomar posesión y finalmente firmamos una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional a principios de noviembre Carlos Tello no quería firmar la firma que porque eso era entrega de la soberanía etcétera etcétera pero tuvo que firmar y firmamos y dimos a conocer la carta de intención de manera pública cosa que incluso antes nunca se había hecho se inicia el nuevo gobierno y hay una pregunta que mucha gente se hace ¿por qué el presidente de la Madrid no reprivatizó los bancos cuando él estaba absolutamente convencido de que la nacionalización no era una medida adecuada y simple y llanamente no lo hizo ni lo podía hacer por el apoyo generalizado que la medida había recibido entre todos los actores políticos importantes del país el 3 de septiembre hubo una gran concentración en el Zócalo en el que se apoya de manera entusiasta con aplausos generalizados la decisión de nacionalizar la banca se hace la comparación rápida con la expropiación petrolera de tal suerte que el presidente entrante no podía desde el punto de vista político echar para atrás una medida de esa naturaleza iniciamos un programa económico de ajuste ante una situación verdaderamente crítica en 1982 el déficit del gobierno alcanzó 17% del producto interno bruto cifra que no es fácil encontrar no solo en la historia económica de México sino en la historia económica de cualquier país del mundo incluyendo países que han estado en estado de guerra 17% del producto interno bruto era el tamaño del desequilibrio entre el ingreso y el gasto del gobierno la inflación en ese año de 82 fue de 100% el crecimiento ya lo dije 0.2 la tasa de interés superior al 100% el tipo de cambio había sufrido una devaluación de 500% a mi me tocó buena parte de los 500% razón por la que a veces me sorprende como todavía hay gente que en la calle me saluda con cordialidad y las reservas internacionales del Banco de México prácticamente eran inexistentes ese era el panorama con que el gobierno del presidente de la Madrid se inició si la crisis del 82 fue verdaderamente dramática el esfuerzo posterior fue exitoso hasta cierto punto pero que podemos decir de los últimos 25 años del 82 para acá 25 años un cuarto de ciclo yo creo que no cabe la menor duda que hemos obtenido avances enormes en materia de estabilidad macroeconómica si casi resulta difícil contemplar como de un déficit del gobierno de 17% ahora estamos hablando de un presupuesto equilibrado de como de una inflación del 100 o del 150% hoy estamos hablando de que a lo mejor excedemos la meta del Banco de México en 4.2% cuando la tasa de interés era superior al 100% y hoy estamos en el 7% cuando no teníamos reservas y hoy tenemos 75 mil millones de dólares de reservas se introdujeron cambios estructurales muy importantes la economía se abrió el gobierno redujo su tamaño privatizó empresas públicas a diestra y siniestra algunas con páginas negras y ¿qué es lo que ha pasado en el fondo? el crecimiento económico que hemos tenido en este cuarto de siglo ha sido mediocre ligeramente por encima del 2% ligeramente lo suficiente para permitir casi un estancamiento en el ingreso por habitante insuficiente para dar empleo al aumento en la fuerza de trabajo y lo que hemos provocado en estos 25 años son dosis adicionales de desempleo y este desempleo adicional se necesita canalizar hacia algún lado y hay tres tres caminos fundamentales uno la migración hacia los Estados Unidos el número de migrantes mexicanos que cruzan la frontera sin documentos ha aumentado enormemente en los últimos años dos el aumento en la economía informal tres la inseguridad durante este periodo no la comparación con este periodo no es positiva ni en términos históricos ni en términos internacionales el periodo anterior al 82 México crecía al 6% por año lo que permitía aumentar el ingreso por habitante en 3% al año estoy hablando de números gruesos y desde en el plano internacional bueno pues países como España como Irlanda como Corea del Sur como Vietnam nos han superado hoy estamos atrás estamos rezagados de ellos por eso y atendiendo un poco a lo que me preguntaba o me sugería el presidente del colegio mexiquense para ver un poco hacia adelante cuál es el gran reto que tenemos para mí es muy sencillo o muy complicado para mí el gran reto que enfrentamos como país es crecer 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 y crecer retornar el fomento el estímulo el apoyo al desarrollo económico y a la generación de empleo como prioridad nacional en estos últimos años lo que hemos priorizado es el mantenimiento de la estabilidad y el control de la inflación y se nos ha olvidado que el objetivo esencial de la política económica debe ser el apoyo al crecimiento económico y a la generación de empleo ¿cómo? se preguntarán ustedes y voy a ser muy simplista porque en última instancia estas grandes interrogantes se reducen a cosas simples a mi modo de entender a mi juicio necesitamos devolverle al estado su papel activo y promotor hoy estamos frente a un gobierno un estado en clenque que prácticamente no tiene capacidad para atender necesidades fundamentales de infraestructura y de atención social ¿y cómo hacemos? para devolverle al estado su papel activo y promotor necesitamos mayores recursos o sea una reforma hacendaria no la que acaba de ser aprobada que es claramente insuficiente se quedó chiquita es un paso positivo sin duda pero es totalmente insuficiente y fuera de las cuestiones económicas a mi juicio necesitamos hacer un esfuerzo conjunto solidario para reducir la polarización que existe en nuestra sociedad difícilmente un clima de encono confrontación es un clima propicio para alcanzar niveles más elevados de desarrollo económico de generación de empleo que es la única manera que existe para elevar el nivel de vida de la mayoría de la población yo recuerdo hace muchos años iba yo a muchas reuniones latinoamericanas en razones económicas y financieras la conversación con los argentinos los chilenos los brasileños siempre platicaban ellos de cómo el tiempo pasado era mejor y hacían remembranzas de 10 o 15 años anteriores de cómo las cosas en su país eran mejores nosotros los mexicanos en aquellos momentos fines de los 60 70 pensábamos de manera completamente opuesta nosotros no pensábamos en el pasado pensábamos en el futuro y teníamos confianza mística emoción de que el día de mañana iba a ser mejor que el día de hoy yo creo que hemos perdido mucho esa actitud fundamental y hoy los mexicanos estamos como aquellos compatriotas latinoamericanos pensando en el pasado que era mejor yo creo que el gran reto es volver a tener esa actitud fundamental de que el mañana puede ser mejor que el hoy muchas gracias de verdad muchas gracias a todos por su atención y perdón por la demora y el exceso en el tiempo utilizado muchas gracias 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 Jesús por lo general gracias don Alfredo por lo general escuchar a hombres como don Jesús no es un desgaste de tiempo es una inversión y se aprovecha mucho así que lejos de aceptar una disculpa por el tiempo que se ha tomado se lo agradecemos infinitamente tenemos por supuesto prevista una sesión de preguntas y respuestas y les ruego que quien quiera hacer alguna observación o hacer alguna pregunta a nuestro distinguido ponente nos lo haga saber por favor ¿qué tal licenciado? yo quería hacer tres preguntas y un comentario en la primera pregunta quisiera preguntarle ya que usted estuvo en un puesto de toma de decisiones en donde se lleva la dirección de todo un país en ese tiempo ¿por qué no se preparó a México para la apertura comercial a través de la formación de capital humano e invirtiendo más en investigación y desarrollo así como fortaleciendo la micro pequeña y mediana empresa que son el sector de la economía en donde se emplean más personas en todo el país también la segunda pregunta es ¿por qué no se hicieron las reformas estructurales como la fiscal de la que usted hablaba desde aquel tiempo para ampliar la base fiscal y no dejarle a la empresa petrolera estatal la carga de impuestos que hasta ahora prevalece para que la masa salarial se incrementara en el aporte que hay en el Producto Interno Bruto también otra pues otra pregunta es usted hace alusión a los países de Asia del Este como Corea del Sur en ese tiempo alrededor de los años 70 un obrero coreano pues ganaba menos que un obrero mexicano y ahora ganan tres veces más y se invirtió en investigación y desarrollo cosa que en México el gasto se fue hacia consumo y no invertir en capital humano y también en cuanto a la activación del Estado en la economía a modo de comentario y a la vez de pregunta no sé si valdría más en que se implantara en verdad un Estado de Derecho en México en donde se diera oportunidad a que las capacidades de los individuos se desarrollaran y donde se respetara y se le tuviera un culto a la ley como lo hacen los países nórdicos o como estos países de Asia del Este en donde se respeta el Estado de Derecho en donde el Estado tiene ya un papel limitado pero que regula toda la la interacción entre su sociedad es todo gracias muchas gracias alguna otra si así cuando son varias uno puede escoger las que convenga licenciado siempre es un honor escucharlo y y es un gusto porque la política económica regularmente la leemos en los libros es bien complicado escuchar de voz de quien tuvo que tomar las decisiones en su momento mi pregunta es así como que si tuviera la oportunidad de volver 25 años atrás y hubiera estado en sus manos que hubiera hecho para evitar la crisis del 82 y la otra si me gustaría que nos pudiera dar su punto de vista respecto a la importancia o como ve usted la reforma fiscal y porque le quedó chiquita respecto sobre todo al petróleo y bueno también las cuestiones de los poderes fácticos que se supone entraron en la reforma electoral y la reforma fiscal que recién se aprobaron muchísimas gracias hola la pregunta que tengo es respecto de la anécdota de Carrillo Flores porque él dijo que no que no se había firmar un cheque no sé tal vez se le tendría que hacer a él la pregunta pero tal vez usted tenga una respuesta ¿no? Sí gracias bueno si quieren voy a a tratar de dar respuesta a algunas de estas cuestiones lo que nos plantea el compañero cuyo nombre no dijo bueno nada más digo no importa no es interrogatorio yo creo que son muy atinadas pero más que preguntas son señalamientos de lo que nos falta por hacer es indudable que la importancia que se le ha dado en los últimos años a la inversión en ciencia y tecnología está muy por debajo de lo que el país requiere no tengo la cifra exacta en este momento pero somos de los países que tienen una tasa de inversión en ciencia y tecnología más bajas del mundo perdón no sé cómo andará Turquía pero bueno más alto bueno de la OSD pero yo dije del mundo que abarca un poquito más que la OSD esto ha sido cierto y ha sido cierto a lo largo de varias décadas al igual que también el apoyo más claro y decidido a las pymes durante muchos años hemos venido hablando de la necesidad de apoyar a la pequeña y mediana industria o a la microempresa en algún tiempo tuvimos mecanismos especiales para ello el fondo de garantía y fomento a la industria mediana y pequeña que operaba como fideicomiso de nacional financiera y que hizo un muy buen papel se acabó con ello y la verdad yo veo todavía que los apoyos anunciados a las pymes son totalmente insuficientes tal parece que ahora se van a canalizar a través de una ventanilla en la secretaría de economía es decir vamos a hacer a una rama del poder ejecutivo un banco lo cual obviamente no resulta porque ahí hay intereses de carácter político que van a lastimar la salud financiera de estos apoyos a las pequeñas y medianas industrias ¿por qué no se hicieron las reformas estructurales? habrá muchas razones que lo expliquen en algunos de estos años se hicieron reformas estructurales muy importantes por ejemplo la economía se abrió éramos una economía cerrada en el año de 1982 el 100% de las importaciones estaba sujeta a permiso previo hoy hemos bajado el arancel y prácticamente se puede importar todo si uno va a ahorrar digo no ahora ya es walmart pues uno consigue lechuga de California entonces ahí hubo un cambio a mi juicio excesivo abrimos la economía en exceso sin ninguna criterio de prioridades o de señalamiento de sectores a los cuales se debería haber protegido sino que abrimos todo y en exceso y luego por supuesto pues también la gran reforma estructural del estado del gobierno en el que se redujo el déficit fiscal curiosamente el déficit fiscal se reduce no por aumento del ingreso sino por reducción del gasto si uno analiza las cifras a lo largo de los años no es un aumento en el ingreso lo que mejora el comportamiento fiscal sino es una caída en el gasto lo cual es muy serio y bueno pues hemos dependido de Pemex casi 40% del ingreso público procede de petróleos mexicanos y este hecho nos ha permitido dejar de hacer muchas cosas que debimos hacer como país el haber tenido este ingreso de Pemex nos ha permitido dejar de hacer muchas cosas que debimos haber hecho se habla por ahí de la enfermedad holandesa es precisamente la descripción de un fenómeno cuando uno tiene un ingreso inesperado cuantioso en la economía en cualquier economía deja uno de hacer una serie de cambios transformaciones que era necesario hacer en cuanto al respeto de la ley pues estoy totalmente de acuerdo deberíamos tener un poco de mayor agricultura como diría cantinflas en el respeto a la ley pero no lo tememos el grado de impunidad en México es verdaderamente escandaloso no sé el 94% de las faltas a la ley que eran impunes o por ahí ¿no? ahora ¿qué hubiera yo hecho para evitar la crisis del 82? yo creo que uno no haber cometido el error de bajar de subir el precio del petróleo cuando el mercado estaba bajando ese creo que fue una señal pésima y dos a partir del segundo semestre de 1981 apretar el cinturón de la economía que venía completamente desenfrenada y luego bueno en el 82 pues tomar las medidas que correspondan cuando uno se enfrenta a este tipo de circunstancias no creo que lo hubiera logrado porque repito el clima de auge de bonanza de nuevos ricos que vivíamos durante esos meses de 81 y principios del 82 era prácticamente imposible de parar y no solamente a nivel de gobierno a nivel de empresas los empresarios importantes del país cometieron una cantidad de abusos México se convirtió en el país con la segunda flota de aviones privados en el mundo cosas de ese tipo hubo irracionalidad ahora ¿por qué la reforma fiscal quedó chiquita? bueno simple y llanamente porque probablemente el año que entra si bien nos va nos va a dar el 1% del producto interno bruto y de acuerdo con los pronósticos del gobierno federal nos va a dar entre 2,5 y 3% del PIB el planteamiento original era lograr una reforma que nos diera entre 4 y 5 y en el mejor de los casos yo creo que vamos a andar entre 1,5 y 2% está bien qué bueno que se logró Fox no logró ni eso bueno está el rancho pero aquí ha habido un avance realmente que yo creo que es meritorio una capacidad negociadora de mucho mayor habilidad que en el pasado pero yo creo que va a quedar chiquita porque los compromisos del gobierno federal son enormes de los 100 o 110 mil millones de pesos que puede dar el Yetu 30 mil van a ir a Pemex por ejemplo insuficientes para Pemex pero también es una ayuda positiva y si tú le agregas los compromisos que no están en la definición del déficit económico como las cargas por pensiones los pidiregas el rescate carretero pues los 100 mil millones se van a quedar chiquitos poderes fácticos es cierto estamos en manos el gobierno es un gobierno un tanto secuestrado con los poderes fácticos la escena que vimos hace dos semanas con los conductores de televisión en contra de la reforma electoral es una maravilla eso deberíamos hacerlo telenovela los señores estaban sintiéndose afectados por una disminución en el ingreso que van a recibir nada de que atentado contra la libertad de expresión y nada de eso simple y llanamente van a tener menos dinero del mucho dinero que han recibido en los últimos años en periodos electorales y luego yo creo que todos los días vemos el noticiero se ha convertido en el tribunal y el conductor del noticiero es el juez y el pobre funcionario público digo de los actuales toleran lo que yo estoy seguro que quienes hemos estado en otros momentos nunca hubiéramos tolerado a ver dígame dígame no 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 mire a mí no me grita ahí digo para empezar y lo que quiera pues a la salida luego tenemos los sindicatos aquí no se ha planteado pero está muy por dentro de toda la preocupación la necesidad de mejorar nuestro sistema educativo donde andamos en la calle también los últimos lugares de la OSD y de muchos otros lugares del mundo vamos a poder entrarle a una verdadera reforma educativa con el CENTE digo y no no quiero poner nombres pero son además creo que han sido factores útiles en cuestiones de carácter electoral vamos a poder mejorar a Pemex con el sindicato petrolero o la comisión federal a la compañía de luz yo lo veo realmente muy difícil indispensable necesario conveniente pero muy difícil y luego al tercer poderes fácticos pues son los grandes empresarios los monopolios que dicen que no son pero si son hay que ver el costo que pagamos nosotros por el uso del teléfono etcétera etcétera ¿no? y como Telmex pues podemos mencionar Cemex que vende el cemento en México más caro que en cualquier otro lugar del mundo el lugar en donde vende más caro Cemex de sus plantas productoras de cemento es en México porque es oferente prácticamente único no hablo del pambimbo pero pues también ¿no? y el gran reto que tiene el presidente de la república quien quiere que este sea va a ser tratar estos asuntos y yo creo que no hay más que de una sopa con bueno con energía no, no, no ¿usted qué cree que iba yo a decir? no ¿alguna otra pregunta? mi nombre es César Castro ay perdón no le contesté lo de don Antonio Carrillo Flores no yo creo que él con una muy buena actitud él ya había estado varios años alejados de la función pública y era una manera de decir mire yo esto del cheque pues fue una una expresión como cualquiera pero yo creo que fue una actitud muy delicada de su parte de que no se sentía en ese momento con las características necesarias para dirigir el banco más grande de México pero finalmente como lo comenté en una actitud verdaderamente patriótica dijo le entro y estuvo de director de Bancomer tres meses de septiembre a diciembre ya en diciembre hicimos nombramientos un poco ya más de carácter permanente eran banqueros sí 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 eran banqueros o la mayoría secretarios de hacienda por ejemplo en Bancomer fue Ernesto Fernández Hurtado que había sido presidente del Banco de México Fernando Solana fue a Banamex que había sido subdirector financiero de Conasupo y así por el estilo y así por el estilo hicimos muy buenos nombramientos la verdad y la banca nacionalizada trabajó muy bien trabajó muy bien perdón gracias mi nombre es César Castro estudiante de aquí del colegio mexiquense bueno en términos generales me parece digamos acertados algunos puntos que usted menciona sobre todo el que se refiere a la cuestión del reto inmediato que es retomar crecimiento el que se menciona el crecimiento dicen los economistas entonces no hay materia que distribuir entonces yo tengo algunas dudas respecto a este planteamiento que usted comenta en virtud de un aspecto que me parece importante que es la cuestión de la equidad de los mecanismos de producción y de distribución de la riqueza ¿sí? usted habla de que necesitamos volver a retomar la senda del crecimiento sin embargo yo recuerdo que en un texto memorable de Roger Hansen en los 70's que hablaba de que a fines de la década de los 60's cuando estamos en la cúspide de este milagro mexicano México era un país o era el país de Latinoamérica con la distribución más iniquitativa de la riqueza también se hablaba en ese tiempo que había una tendencia de la economía hacia la oligopolización ya González Casanova en un célebre libro de los 60's hablaba de la existencia de 300 familias dueñas del poder económico en México para entonces viene la crisis efectivamente hay un crecimiento es usted muy generoso al decir mediocre de la economía ¿no? en 25 años y de repente vemos que de esa distribución iniquitativa de la riqueza que existía para entonces nos vemos envueltos en situaciones de polarización social en situaciones en donde 20 millones o aproximadamente 20 millones de compatriotas hoy día se asemejan a los estándares de vida que tienen los haitianos es decir tenemos 20 haitianos viviendo aquí tenemos en el estado 6 millones de mexiquenses en condiciones de pobreza hace unos días Cedesol habla de 44 millones de pobres en el país pero no solo eso hace unos meses el banco mundial hablaba de que había unos monopolios tan grandes habían crecido tan grandes y visto desde la perspectiva histórica podemos ver que como esa tendencia hacia la oligopolización de la economía mexicana de fin de los 60 se traduce con el debilitamiento del estado se traduce en una mayor concentración de la riqueza es decir el banco mundial dice ahora son 20 familias y de esas 20 familias el 70% una familia la de Carlos Slim concentra una mayor parte de esa riqueza por otra parte se habla de que estos monopolios concentran hace unos meses decían el 6% del PIB ahora se resulta que es el 8% del PIB entonces tenemos una continuidad de problemas pero con nuevos problemas una dimensión muy grande porque entonces estamos hablando también de una necesidad de también de democratizar la vida política de que la sociedad hace un momento se hablaba el doctor Hiracheta hablaba de que la sociedad civil por fin tenga rostro forma y un activismo mucho más grande o mayor que el que existía en los tiempos del partido hegemónico entonces tenemos una dimensión mucho más grande de los problemas pero también tenemos nuevos problemas mi pregunta con todo respeto no está usted planteando viejas soluciones ante nuevos problemas no perdón no quiere repetir esa parte final no está usted planteando un poco ir al pasado para retomar esa senda porque aquí el problema me llama mucho la atención el hecho de que no haya le haya dado el suficiente énfasis a la cuestión de mejorar los mecanismos no solamente de producción sino también de distribución del ingreso para no volver a repetir los viejos problemas estructurales del subdesarrollo que es la falta de equidad por favor buenas tardes soy Miguel Ángel Camarillo del colegio mexiquense profesor tuve la oportunidad de que usted me diera clase en el 2005 un diplomado aquí en el organizado por el colegio en ese entonces inició la clase con una anécdota de la cual siempre me acuerdo con mucho afecto de usted nos hablaba de la Reserva Nacional de Talentos y bueno que bueno que esté con nosotros ahorita y que bueno a lo mejor esta anécdota nos puede hablar un poco mi pregunta es me llama mucho la atención usted comentaba acerca del fortalecimiento del papel del Estado como factor o motor de crecimiento y desarrollo mi pregunta es la siguiente en Irlanda por ejemplo el papel del Estado fue detonador total para el crecimiento que tuvo y saco a la luz Irlanda porque Irlanda le llaman el latinoamericano de los europeos de Economist en el 87 le llamó el más pobre de los ricos y 10 años después nuevamente en esa revista se le nombró como la luz brillante de Europa yo quisiera que ahondara un poquito más en ese tema y que nos explicara si ese papel que tiene que retomar nuevamente el Estado tiene que ser económico o político o ambos en su caso gracias yo no pude resistir el deseo de hacer un comentario de reconocimiento y afecto a mi amigo el señor licenciado Jesús Silva Gerson somos amigos y compañeros y nos ha tocado compartir muchísimas vivencias en el sector público durante un buen número de años entre ellos en buena parte durante esos años críticos a los que él hacía referencia de manera muy puntual yo creo que es de destacar que esta exposición que él ha presentado en el colegio mexiquense en este aniversario ha estado de verdad a mí no se me ha hecho el tiempo largo porque ha sido de una gran habilidad y muy amena sinceramente Chucho creo que excepcionalmente amena y excepcionalmente precisa y puntual en la forma en que ha sido analizando y revisando cada una de las distintas etapas y expresando tus puntos de vista y razonamientos y además tus juicios yo quiero expresar con franqueza que en un altísimo porcentaje coincido con la mayor parte de las reflexiones que don Jesús Silva Gersog ha hecho aquí y digo eso porque nos tocó compartir etapas y visiones de algunos de estos problemas de manera conjunta en alguna época no ha dejado de sorprenderme de tu presentación primero la puntualidad llegaste con tiempo iniciaste puntualmente esa es una nueva característica que yo creo que debemos de agradecerte y yo pido una disculpa por los 10 minutos de retraso me tocó un poco de tráfico él mantiene su tradición segundo algo que también me ha sorprendido enormemente es la objetividad en la gran mayoría de tu exposición has mantenido una razonable objetividad en torno de tus juicios y de tus experiencias y eso también es algo que me sorprende un poco y luego otra característica particular de nuestro amigo es que ha sido humilde y todos los que somos sus amigos toda la vida es la única característica que nos ha costado más trabajo reconocerle la humildad y yo debo reconocer que la evolución que ha habido es muy positiva porque sinceramente la forma en que ha presentado sus cosas incluso la autocrítica que ha hecho y esto ya fuera de la broma es decepción hay dos puntos nada más que en relación con dos comentarios me atrevo en esta presentación magistral de Chucho Silva a comentar y adicionar brevísimamente hay un tema que no se ha tocado y que me parece importantísimo la infraestructura yo creo que este país que ocupa a propósito de comparaciones el lugar número 64 en la escala mundial de acuerdo al World Economic Forum en competitividad de infraestructura esa es una de las causas principales de nuestra pérdida de competitividad y de cómo si no corregimos eso todo lo que hagamos para adelante va a ser muy difícil para ser competitivos y me parece que es importante destacar un hecho histórico también en eso cuando se negocia el tratado de libre comercio que ha tenido en mi opinión efectos muy positivos en muy diversos ángulos pero en otro también voy a coincidir con el licenciado Silva Gerson se les olvidó poner en la mesa de negociaciones el tema de la infraestructura yo era embajador de México ante la comunidad europea y ante Bélgica y Luxemburgo y estábamos viviendo como España Grecia y Portugal ponían en la mesa de las negociaciones la necesidad de incorporar el apoyo importante a la infraestructura para entrar a la comunidad europea lo hicieron y hoy en día España Grecia y Portugal son plena y cabalmente competitivos México que hizo una buena negociación en otras cosas se le olvidó poner en la mesa la negociación de la infraestructura y otro gallo nos cantaría y otra sería nuestra capacidad competitiva si eso lo hubiéramos incluido en ese momento porque es justamente nuestro rezago era más importante poner la infraestructura que tres años más para los automóviles dos por ciento más para los textiles etcétera este es un punto que a mí me parece importante porque además en la administración del gobernador Peña en el Estado de México el punto central en el que él creo que está tratando de cargar con acento su gobierno es precisamente en el tema de la infraestructura si avanzamos en eso creo que habremos hecho algo realmente para mejorar un poquito nuestra competitividad por último se tocó el tema y lo dijo don Jesús y lo comparto de que la apertura comercial se hizo en mi opinión como él lo ha dicho y lo comparto repito en algún momento de manera excesiva y de manera demasiado acelerada yo quiero hacer referencia a esto porque en algún momento también juntos compartimos los planteamientos de llevar en paralelo una política económica que considerara como un objetivo fundamental la reconversión industrial y esto se nos olvidó hicimos la apertura y la reconversión del sistema financiero pero la reconversión industrial la pasamos por alto y creo que esto apunta un poco también a la reflexión de lo que de alguna manera nos aconteció en torno del avance en la materia precisamente de poder ser más competitivos pero poder sostener más a las empresas mexicanas porque otra de las grandes preocupaciones que subyace y aunque no se ha dicho el licenciado Silva también se ha referido de manera lateral a ella es el problema de mantener un buen número de empresas como empresas mexicanas hoy prácticamente el sistema bancario está en manos extranjeras muchas gracias Chucho mis felicitaciones muy sinceras muchas gracias muchas gracias pero yo empezaría por agradecer los comentarios tan amables de Alfredo del Mazo ha aventado por ahí dos o tres jiribillas y está absolutamente convencido que yo le voy a responder cosa que no voy a hacer y eso lo va a sorprender de verdad muchas gracias Alfredo te aprecio mucho las palabras y luego bueno pues los dos puntos centrales que toca el licenciado del Mazo la necesidad de la infraestructura de como España Grecia Portugal pusieron el acento obtuvieron recursos de la comunidad para financiar buena parte de esa infraestructura ha sido un elemento realmente importante para el avance que este grupo de país ha tenido en el pasado y nosotros no nuestra infraestructura nos ha quedado chica en todo las carreteras las calles los puertos los aeropuertos Toluca ya está saturado fue un aeropuerto que impulsó el licenciado del Mazo anticipándose a su tiempo porque lo hizo no había aviones pero pero la verdad es ahora que pasaría con la ciudad de México si no estuviera Toluca bueno sería un verdadero desastre entonces gracias a su visión tenemos una alternativa que cada día se está utilizando en mayor medida y luego en cuanto a la apertura comercial creo que se nos pasó la mano y además faltó la compañía el acompañamiento de medidas adicionales para poder adecuar nuestro aparato industrial a una competencia que venía de afuera con un gran ímpetu y por eso tenemos en el camino pues muchas empresas fallidas que han tenido que convertirse en empresas comerciales importadoras de la competencia perdiendo mucho el carácter nacional y por supuesto estoy de acuerdo con ese gravísimo error que hemos cometido de extranjerizar la banca yo creo que es uno de los más graves errores históricos que México ha cometido y si no pues simplemente hay que hacer la reflexión de por qué somos el único país de los 15 importantes que hay en el mundo que ha perdido el control de su banca en manos extranjeras porque ni España ni Francia ni Italia ni Inglaterra ni Suiza ni Estados Unidos ni Canadá ni Brasil han perdido su banca nosotros somos los únicos lo cual es verdaderamente lamentable bueno yo creo que tiene usted mucha razón en llamar la atención al problema de la distribución del ingreso México es un país que ha sido inequitativo en la distribución del ingreso desde que éramos en los tiempos prehispánicos ha sido una característica terrible de nuestra sociedad solo comparable en América Latina con la distribución del ingreso en Brasil yo no creo que esté yo proponiendo viejas soluciones para problemas viejos yo estoy proponiendo una acción más activa y promotora del Estado para lograr una tasa de crecimiento más acelerada y dar ocupación a un número mayor de gentes me parece que la única manera como podemos mejorar la distribución del ingreso es a través de ocupación y educación no soy de los que creo que ninguno de los programas asistenciales sirvan para atacar de raíz el problema de la distribución del ingreso a mi juicio esta solo podrá mejorar gradual paulatina y esperemos perseverantemente con educación y con ocupación cosa que no ha tenido lugar en los últimos años ahora en cuanto a que si los ricos se hicieron más ricos en México y los pobres más pobres en los últimos años tengo mis dudas hay documentación que por lo menos pone en duda esa afirmación hay datos de tanto de instituciones internas como internacionales que incluso apuntan a que ha habido una ligera mejor en los niveles de clase media y reducción en los niveles de pobreza aquí mucho pues es una discusión casi de estadística porque muy difícilmente lo podemos probar lo que es muy cierto es que la gran mayoría o una buena parte de la población sigue viviendo bajo niveles de pobreza eso es indiscutible independientemente si bajó dos puntos o cinco el hecho claro es de que todavía tenemos un porcentaje realmente muy elevado por debajo de la línea de pobreza el señor camarillo gracias por recordarme que estuvimos juntos en el dos mil cinco y creo que empecé diciéndole a los muchachos de ese grupo que yo era parte destacada de la renata la reserva nacional de talentos entre paréntesis desempleado me mantengo en esa calidad aunque soy un desempleado bastante ocupado pero gracias por su comentario ahora yo si creo que es necesario un papel del estado más importante en México creo junto con expresiones de este famoso economista inglés John Maynard Keynes que no hay lugar en el mundo de un país con éxito económico en donde no tenga la presencia de un gobierno activo promotor y prudente no y conste su rayo lo prudente para no dar la interpretación que estoy pensando en volver a los excesos que cometimos en el pasado en donde realmente se cometieron una cantidad de excesos enormes pero si uno analiza la historia económica de un buen número de países tiene uno que concluir que cuando les fue bien cuando tuvieron un periodo de crecimiento fue cuando el estado estuvo presente y ya cuando hubo bases suficientes el estado se pudo retirar pues como es el caso en los Estados Unidos o en Gran Bretaña pero miren lo que son las cosas la semana pasada o hace 10 días hubo una corrida contra un banco inglés el Northern Trust bueno con todos estos líos de inestabilidad financiera en la que hemos estado en las últimas semanas sale el gobernador del banco de Inglaterra y dice no se preocupe no hay problema su declaración provoca que las colas en el Northern Trust fueran mucho mayores hasta que tuvo que salir el gobernador del banco de Inglaterra a decir el banco de Inglaterra garantiza todos los depósitos de los cuentavientes del Northern Trust entonces ya se paró ahí está la intervención del Estado ¿cómo se explica Cancún? para mí es uno de los ejemplos que utilizo con mayor frecuencia en Cancún el Estado intervino estableciendo la infraestructura el agua potable la carretera el aeropuerto y el sector privado al principio no reaccionaba hubo que meterle dinero del gobierno a hacer los primeros dos hoteles y ahora bueno aquello es un auge que incluso se nos salió de las manos yo creo que estamos en riesgo de matar la gallina de los huevos de oro por ausencia del Estado o por actitudes de corrupción a nivel municipal y así como eso podríamos multiplicar los ejemplos bueno quiero reiterar mi aprecio por su paciencia agradecerle a mi amigo el embajador González Galvez que nos haya hecho el favor de acompañarnos a don Omar Martínez Lagorreta viejos compañeros con el embajador González Galvez jugamos tenis en Tokio no sé cómo le hacía pero hay un club para los emperadores o mejor dicho para el emperador y su familia y ahí entrábamos yo le ganaba perdón claro muchísimas gracias presidente muchísimas gracias ya pasó don Jesús se le olvidó posiblemente nuestro campo yo soy agricultor don Jesús produzco en Michoacán y habló usted de la bimbo no es posible producir trigo pagándonos a 900 pesos la tonelada y ellos venden a 900 mil pesos el pan por tonelada por principio pero posteriormente el gobierno no ha hecho nada por el campo de México por eso los migrantes por eso los 100 dólares que mandan los migrantes para medio mantener a sus familias están como decíamos en mi pueblo Chapadremota en la inopia en el campo y si no hacemos algo por el campo de México nuestro país no podrá tener infraestructura no podrá tener el anhelo que acaba de decir el señor ex gobernador y usted y todos los aquí presentes para superar para superar el que vivan las personas al nacer y que tengan aunque sea buenos frijoles porque hasta el frijol está 20 pesos ahora y se importa de otras partes es cruel habló usted de lechuguitas México puede producir todo lo que queramos pero bueno pues como lo vamos a hacer con ciertos personajes de otro partido eso no se vale en ninguna parte del mundo don Jesús y yo José Cristian Sánchez Miranda soy el principal que protesto y protesto y protesto pero pues nadie me hace caso ahora ojalá usted me haga favor de atender un poquito en su gran mente esto que le pedí y todos los aquí presentes muchas gracias no pues muchas gracias yo creo que tiene usted toda razón yo debía haber hecho una mención más clara más específica al campo que lo tenemos olvidado hace 30 años el campo mexicano iba muy bien hasta el año de 1965 y ahí empezó un poco el declive y ahora bueno pues estamos en situaciones dramáticas salvo excepciones en el noroeste con algo de legumbres y frutas etcétera pero tiene usted toda la razón yo creo que queda incorporado cuando hablo de un estado más activo promotor y prudente obviamente estoy pensando en que parte de esa promoción desactividad del estado estuviera en el campo mexicano todavía 25% de la población mexicana vive en el campo eso se nos olvida pero un cuarto de la población todavía vive en el medio rural la agricultura aporta menos del 5% al producto interno bruto pero un cuarto de la población sigue todavía viviendo en esas en esas zonas y si hablamos de miseria y de pobreza pues buena parte está concentrada en el medio rural muchas gracias gracias